Echale, échale Y ahora somos libres para seguir cantando a nuestro pueblo Pero dice Josie, así de casas, y los guasis ¿Por qué será? Por tu amor lloró Ella se entró, mi frente es dicha Yo le entregue mi vida entera Ella juró, creeré que siempre Tomaré para olvidar, ya no lloraré Muchas copas tomaré, su amor olvidaré Tomaré para olvidar, ya no lloraré Muchas copas tomaré, su amor olvidaré ¿Por qué será? Por tu amor sufrido mucho Fidel y Efraín Zurichaki Fidel y Efraín Zurichaki ¿Por qué será? Por tu amor lloró Ella se entró, mi frente es dicha Yo le entregue mi vida entera Ella juró, creeré que siempre Tomaré enhor Tomaré para olvidar, ya no lloraré Buenas, Luis Guillermo Franco Raúl Dionisio Por todo el Perú Gracias por ver el video